La entrevista está hoy a las 9, tú estés o no, así que tienes que elegir entre Rubia de Farmacia o el show. Tú lo que vas a tener que elegir es entre Lealofoque y yo, porque yo no voy a aguantar esa manita. Fíjate que estás rozando lo personal. No te metas con Zoe, ni con mi mamá, ni con mi tío. Está bien, graben lo que tú traes conmigo. ¡Hoy nos vamos a votar! Señores, si no hay una cosa que le quilla a Carlos, es que le arruinen las grabaciones. Y si ustedes no me creen, miren la broma de la polla. No, Carlos, Carlos, cuidado. Carlos, no. Si ustedes todavía no me creen, miren la broma que le hizo CamaraFive. ¡Oh! ¡Tú eres mala boca yo! Hoy nosotros le vamos a dañar una grabación a Carlos y lo voy a confrontar. ¡Tengo miedo! Que él tiene que decidirse entre el show y su novia. Yo creo que esto va a salir muy mal, porque todos sabemos cómo es Carlos con el show y su novia. Las dos cosas más importantes que nos vamos a dar. Entonces probablemente nos voten a nosotros dos. Mándale el currículum. Por favor, mándale el currículum, porque lo vamos a nosotros mismos. Y por favor, den pila de likes para que la broma valga la pena, tú sabes, porque si no... Nosotros vamos a hacer quillar a Carlos en primer lugar, diciéndole que la grabación está tarde y que el invitado no llega. Que hay una luz que no prende. Que hay una luz que no prende, que la cámara está dando problemas. Y vamos a ir quillándolo un poquito. Y lo que es más le quille a ese hombre. La microfa. ¿Cómo decir que los micrófonos están dando falla? Yo vine con esta ropa súper holgada para que no se lleven. Que tengo el micrófonito aquí adentro. Yo puse huevos porque tú sabes, pero yo soy. No se lleven. Realmente yo le acabo de escribir a Dylan a ver cómo va. Sí, Dylan, pero es que estamos hablando. Tú sabes cuánto dinero dimos por esta vaina. Yo no puedo estar. Tú el tiempo. Cada vez que hay un urbano, una vaina, nunca llega temprano. Mi tiempo vale oro y tú lo sabes. Es lo más caro que yo tengo en mi vida, mi tiempo. Porque no vuelve más nunca. Yo le dije por eso mismo que era a las 2 de la tarde. Va a tener como una hora de refuego. Yo me imagino que ya tipo 3, 3 y media él tiene que estar llegando. Pero las 3 son, Dylan. Falta un minuto para 3. ¿Él en un minuto va a llegar? No, no, no. Yo te dije de 3 a 3 y media. Tú estás hablando como lo del vocero, Dylan. Esto era una mujer preparada. Una mujer que estudió. Háblame a mí como una persona que estudió. No es que de 3 a 3 y media. Porque yo no me voy a sentar media hora y esperar a Dylan Baby. O sea, lo que pasa es que yo te lo dije desde el principio uno. Él tiene que estar llegando porque él me dijo que salió hace rato. ¿Arranco para allá? Dale, dale. Ya, eso es lo único que yo quería escuchar y no hay ningún problema. Pero entonces Dylan, ya tú sabes organizadamente que te mande ETA y que te mande todo. Sabemos cuándo llega y entonces yo pude llegar a una hora similar. Porque ahora me siento yo en mi oficina a esperar a Don Dylan Baby. Como que es a Warren Buffett. Bueno, yo le voy a seguir metiendo presión y metiéndole llamada para que llegue temprano. Mira cómo que se hace. Te voy a decir ahora mismo en cuánto estoy allá. Estoy ahí en 12 minutos según hoy. A las 3 y 12. Dile que te haces ahora ahí. Está bien, dale. Bueno. Tiren, Carlos es cuadrado. O sea, él no te dice estoy aquí a las 3 y 15 ni a las 3 y 10. Es a las 3 y 12. Exactamente, él no sabe decirte ni que horas redondes. Es tanto así que él sube los videos a las 11 y 59. No es que es a las 12. Es a las 11 y 59. 11 y 59. Tiene que haber un minuto más antes. Entonces, no, vamos a esperar. Entonces, el de... Dale, grabando ahí. Él dijo que todavía viene de camino. Tú sabes cómo es. Porque todavía viene de camino y no me dice nada. Yo le dije que me diera, yo le dije que me diera hora estimada y... ¿Hace qué? Dile, ya hablamos. Vamos hace 18 minutos. O sea, tú no has hecho nada. No, yo le dije que me diera hora estimada hace 18 minutos y él me dijo que es llegando. Entonces, tú vuelves y le dices, ¿llegando en cuánto? Carlos, yo... Yo necesito saber... Es que no es que es Carlos nada. Yo necesito saber a qué hora él llega porque mi tiempo vale oro. Y los mozos, Donald Trump y... Y pepín corripio se juntan a los tres y no tienen cuarto para comprar mi tiempo. Dile, ¿entienden esa vaina? Ustedes no cogen nada ligero el tiempo. Déjame intentar la mano. Déjame chucar. Otra. Ahora lo que viene es que vamos a decir que lo que creo no está andando, Carlos. Está andando falla. No, 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 quédate ahí. Quédate ahí. Pon esa para allá. Tú siéntate ahí, porque él está hecho un boche de que... Jerry, ¿por qué no? 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 No, estamos... Estamos escuchando aquí mientras tanto porque ¿qué vamos a hacer? Literalmente... Sí, 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 sí. Él no lo coge y lo único que me pone es llegando por Whatsapp y me dejó de responder. ¿Tú estás hablando con Dylan, con Vidal o con quién? Con Vidal, pero... Pero Vidal es un tipo serio. Entonces, Vidal que te diga tiempo. Porque Vidal cuando es una vaina, él dice. Por eso él me puso... Con macha, ellos no te van cuadrando. Vienes por aquí, vienes por allá, nos manda a location. ¿Por qué con Dylan nos apoyamos a un loco? Él me puso llegando. Mira esa vaina, me quemaron los odios y yo en Jeremy de loco. ¿Y cómo pasó eso? Ustedes ríen, ¿no? Lo que saben a mí me saca de quiso. ¡Oh, Jeremy! Yo traía una pata de gallina porque el idiota, ¿o yo? Dejé que Jeremy la prendiera y me la pande. Pero, o sea, ¿cómo llegó la pata de gallina ahí? O sea, él hizo así que... Se cayó. En defensa de Jeremy, Jeremy no sabía que... Lo que era una pata de gallina. No, eso era culpa. Jeremy, el culpable, o yo que le di esa vaina aquí. Él no sabía, él la ganó. No, y además no fue que él pegó la vaina. Fue la chispa. Fue, exacto, como que voló una chipita. Él salta y le dije, ¿y qué hace esto? ¿Esto explota o qué hace? ¿Y la prendió? Te sorprende, Jeremy. Dile, vamos a dejar los chistes y vamos a hablar con el libro, por favor. Murch, él no me lo está cogiendo. Vamos a darle tiempo porque lo que me puso fue llegando. Yo entiendo algo. En caso de que eso... Eso va a pasar con todo el urbano siempre. O entonces no me traigo urbano. Yo no necesito del urbano. Nosotros tenemos un chulísimo sin urbano. ¿Para qué hay que tener los urbano entonces? Sí son... Oye, ahí son responsables. Yo con todo el amor del mundo. Pero yo no puedo tener una gente que llegue dos horas después y que uno no sabe si va a llegar a dos horas o seis. O sea, no es por el tema de que son urbano. Es porque se acuestan tarde haciendo pago. ¿Y a mí qué me importa? Yo no me acuesto tarde. Yo grabo de dos y media a seis de la tarde a las ocho. Yo tengo una entrevista. Yo no sé si la vamos a hacer o no. O si la vamos a hacer martes que viene o la vamos a hacer hoy. Pero yo quiero salir. Aunque sea para hacer lo que me diga. Tengo ganas de c**o. Yo voy a c**o. Pero no sentado esperando a Don Deenon, baby. No te quilles. Una pregunta. ¿Qué hora es? La 3 y 22. Ok. Eh... No, yo pienso que podemos darle hasta las cuatro. ¿Cómo hasta las cuatro? Dileín, tiene hasta las tres y media. Él tiene diez minutos. No, pero si empezamos a las cuatro y grabamos una hora, ya a las cinco tú estás ready. Y después ir para tu gimnasio. ¿Y qué video es eso de una hora? Una entrevista normal. Hicimos la del sensei de una hora y media y quedó en cincuenta y ocho minutos. Tengo que hacerlo de dos horas. Tenía que poner un mini pilón más, perdón. Para que llegara a c**o. Cien por ciento. Pero mira, yo en verdad creo que... Es que Dile, lo que hago es que ya que ustedes están en risa. No, 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 no. Pero, oye lo que pasa, Carlos. Que no nos podemos dar en un vaso de agua, lo esperamos hasta las cuatro. Y si llega a las cuatro, digamos, en el peor de los casos. Pero ¿por qué tú insistes en pagarle ese dineral? ¿Cuándo lo estás pagando? ¿Cuándo tú crees? Mil dólares. Mil dólares. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que yo hago con mil dólares? Yo pago y le va a ir. El tipo está pegado, el tipo es durísimo. A mí me tripea, tiene un flow del diablo. Pero yo no puedo estar esperando a Don Dillon Baby como que yo estoy esperando, viejo. El que me va a pegar hoy. No puedo. Porque yo grabo esto todos los días. Yo me pago por el contenido. Todos los benditos días de mi vida. Yo estoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Por el contenido. Y si estoy todos los días, mire como yo estoy alterado, me. Todos los benditos días que hay un bobo. Hay un problema porque me daña el día completo. Y esto no es lo único que yo hago. Yo tengo una vida. No, señores. Es una vagabundería. Son las 3 y 23. Y están de camino. Pero de camino de dónde. Vienen de Puerto Rico en carro. No, de verdad. No tienen chistes, señores. Vienen de Jurumucu en bicicleta. Yo te dije, si él llega a las 4, como el peor de los casos, y grabamos 2 horas, ya a las 6 terminamos. Pero a las 6 en punto. Oye, 3.50 no está aquí mejor. No, no está bien. 3.50 no está aquí mejor. Lo que pasa es que tú sabes que es el tigreo. Sí, loco. Por eso, ¿para qué yo quiero tener una gente que no es responsable? ¿Para qué? ¿En qué necesidad tengo yo de buscar el vio a nadie? Gracias a Dios, no. Tenemos una audiencia durísima. Un trabajo asperísimo que estamos haciendo los últimos 6 meses, por lo menos. Bueno, no, pero quejándonos no vamos a resolver nada. Vamos a ir probando el audio de Carlos. ¿Tú sabes por qué yo estoy haciendo eso? Para empujarte. Yo no sé por qué tú necesitas que te pullen. Para empujarte a que le metas 42 llamadas a Vidal ahora mismo. 42. A Vidal. A la mamá de Vidal. A la tía de Vidal. Al vecino de Vidal. Al diablo, si conoces a Vidal. Que le caigan. Está bien. Vamos a ir probando micrófono. Para que cuando llegue Vilon, arranca de una vez y que no haya el problema ese. ¿Con qué cara yo voy ahora a respirar hondo? Y tener que entrevistar a Vidal. Y decir, jeje, jeje. ¿Cómo es que yo tengo ahora? Búcale Meryl a darle un café, pues. De verdad, yo creo que ustedes escogen este de trabajito a la ligera, señores. No, porque esto es a lo de Meryl, pues. Pero yo le sigo tirando. Ya no te funcionó por WhatsApp. Mi corazón tan bella, preciosa. Es que por WhatsApp es verdad. Tú eres una mujer inteligente y no te funcionó por WhatsApp. Tíralo unas 25 llamadas de una atrás de otra. Es que por WhatsApp, pues, él está respondiendo. Yo me imagino a Diley si ella fuera prestamita. Ella le escribe, ella le escribe. Hey, tú tenías que pagarme la semana pasada. ¿Todo o qué? Me muerto. Le caemos. Pum, pum, pum. Y de ahí. Loco. Deja, ya, ya. No, pero ya, Chiri, loco. No puedo estar chilling, loco. Porque yo tengo pilas de vainas hoy. Pilas de vainas. El pobre Chiri está aquí. ¿A qué hora tú llegaste, Chiri? Y el tiempo es Chiri. No vale. A las 1 y 50. Son las 3 y media. Y no sabemos a qué hora va a llegar. Chiri ahorita va para Rubio Farmacia conmigo. Yo le voy a tener que cancelar a esa mujer. Entonces, al final, tú sabes quién es el que queda mal. Tú sabes quién es el que... Carlos Durán. El irresponsable que no fue para la otra vaina. El irresponsable que no llega a esto. El que no subió video hoy. Pero no es Carlos Durán. Es que si me queda mal. Yo voy a hacer, chico. Porque yo no tengo la culpa, loco. Por eso es que ustedes me ven presionados hoy en día. Como este, que sale todo mal. Porque, men. Todo recae sobre mí. Me duelen los m***** de los hombros de estar en esto arriba yo, viejo. Ayúdenme. Producción. Tenemos dos productoras. Un po' producción. ¿Son tres? Ustedes están como chilling cada vez que... Antes de yo llegar, están así. No, Jorge. Imagínate. No tenemos la dirección de casa de Dylan Baby para ir a buscar. Eso es lo que tienes que hacer. Al urbano, vamos a mandarle un chofer nosotros. Que le caiga a las 12 del mediodía para levantarlo. Porque no se levanta ninguno. Ideas. Eso es lo que vamos a hacer. Ideas. Vamos a buscar un vehículo alquilado. Prime. Para que anden como ellos les gusta. A el luxury. Sí. Le llegamos con la... Ah, mire, eso está por intercambio. Lo cogemos. Con un chofer. Uuuh, vaina. Para que ellos vean la película y lleguen como bacanos aquí. Eso va a ser. De ahora en adelante no quiero urbano, sino con luce. De la única manera yo creo que ellos lleguen así. Así porque esos tigres... Loco, eh. Esta vaina, señores. La presión que yo tengo de subir videos cinco veces a la semana. Es fuerte. Yo no cojo vacaciones. Yo no me acuerdo cuándo fue las últimas vacaciones que yo cogí. Porque viajo. Y entonces tengo que grabar ya. Me voy a dar un tiro, señores. Me voy a dar un tiro. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme para que se den los contenidos. Ya. ¿Por qué lo que yo hago mal en mi vida, loco? Vamos. Vamos a probar. Tú anotaste lo que tú le vas a preguntar, Dylan. ¿Qué vos anotaste? Yo tengo un pique arriba, loco. Y si yo le voy a improvisar. Yo tengo experiencia en eso ya. Loco. Pues lo más en el video de Matcha está viral. Eso me tiene feliz. A mí me han dicho que Dylan es medio rebelde, loco. El malvado tuyo, el que la prende. El malvado es. Ahora no hay otro más malvado que el malvado este. ¿Entiendes? Y estoy triste. Se murió, Jorge. O sea... Puede hacer lo que él quiera, pero yo tengo mil dólares abajo. No, tú le pagaste los mil dólares ya. No, yo lo tengo en el carro para hacer los cash. ¿Cómo que tú tienes dinero en cash? No hay dinero de cash. No, no. ¿Tiene que ser? ¿Cómo? Tú andas con mil dólares en cash. Yo le di la mitad a Lande y la otra mitad yo lo tengo cash porque yo no sabía. Ah, ya tú le pagaste la mitad. La mitad. O sea que ya tenemos cuartos abajo. 500 dólares, pero como yo sé. Si él no llega a perder 500 dólares. No, no, pero como yo sé. Esos 500 dólares yo los uso para los que me dé la gana o para ahorrar o para invertir. Pero como yo... Es más, hasta que yo me... Para meterme... No importa, para mi cuarto. Yo hago lo que yo quiera con esos cuartos. No dáselo a Dylan Baby para que algún día llegue. Ya no ha pasado con Mami Jordan. Ya no ha pasado con la ocurrencia de mi tío. Ya no ha pasado con pila de gente. Por eso fue que no se lo deposita entero. Le deposite 500. Es que si no depositamos algo, él no iba a venir. Tú sabes cómo son los urbanos que cobran... Pues entonces, usted le dio 500 dólares. Usted coge la comanda y le dice esta re vaina porque esta va a llegar a la 2 y media. Voy que a los fuckers no le llegan tarde. No, claro que no. ¿Por qué? Porque es en vivo. Porque es en vivo. Y ahí está rollo. Pues entonces dile que es en vivo ahora esto. Va a ser en vivo a la 2 y media, todo día. Va a ser en vivo esto. A ver si son responsables. Loco, esto es una presión, señores. Yo no sé si ustedes me lo notan. Yo tengo meses que no estoy ni disfrutando hacer contenido. Yo estoy cansado, yo estoy explotado. Porque yo vivo para el bendito contenido. Y el contenido me sale mal sin yo tener la culpa. Loco, pero es que... O sea, yo entiendo que después tú tenemos que estar mentalizados. Porque Dylan, todo el mundo sabe que así es responsable. Se le desaparece a Vidal. Exacto. Vuelvo y digo, ¿de quién fue la idea de tener a Dylan hoy? Esa era la idea a uno casi, de la lista que tú mandaste. Excelente. Entonces tú agarras, no funciona con Dylan. Tú pegaste full un video con macha, que cobran mucho menos, que lo hace aperísimo también. Es dura, está pegada. ¿Para qué yo tengo que estar aquí esperando a Dylan, baby? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no le ando cogiendo cuentos a nadie, para que esté claro. Sí, papá Dios, es que yo hice mal en la vida, viejo. Que lo que yo tengo que hacer un jueves en la tarde productivo es sentarme a ver si Dylan, baby, llega. Oye, esa mierda vaina. Yo soy una mierda. No, pero si tú tienes que hacer una diligencia, ir al banco o lo que sea, tú vas y desde que yo tenga alguna... No, 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 ya, que eso es para aquí. No, 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 o sea, desde que yo tenga alguna señal de vida por parte de ellos. Toda la diligencia que yo tenía para hacer, de que en la calle, yo la hice, porque son las 3 y media de la tarde. No son las 9 de la mañana, no son las 8 de la mañana. Yo no soy de un bolsero. Yo no me levanto a las 4 de la tarde. Dylan, baby, ¿qué es capaz de estar durmiendo? ¿Está bueno? Oh. Sábado de salsa. No, porque ellos no me van a poner llegando si están durmiendo, pero está bueno. ¿Y llegando a dónde? Porque, ¿a qué hora te escribieron llegando? A las 20. A las 2 y 58. A las 2 y 58, o sea, hace 34 minutos están ellos llegando. Bueno. Pero llegando a la capital, ¿será? No, tal vez. De Haití vienen ellos. No, pero tal vez si viven de aquel lado. Vienen por el puente de Queso Gonzalo, de 400 kilómetros. ¿Para ahí qué vienen? Soy un hombre que me considero que miro hacia el futuro. Y yo pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. ¿Por qué? Tú sabes que el taponazo que salga para cruzar el puente está ahora. Por eso es que Jeremy llega tarde a veces también en algunos de los influencers por el tema de aquel lado. Entonces, esta es la única idea que tenemos para hoy. Lo único que queda es esperar. Otra vaina, René. Los micrófonos de Rubio Farmacia. Se le está metiendo un hoyo. Yo necesito cambiar todos esos cables. ¿Un hoyo? O sea, es un ruido. ¿Qué diferencia, seguro? No, una vaina. Yo necesito los... Esas personas, sí. Eso hay que cambiarlo a los cuatro. Debe haber tres buenos y uno malos. Los cuatro cambiados. Y después te desprueban cuál es el que está fallando. Pero no me lo prueben cuando yo tengo un invitado ahí sentado. ¿Me entiendes? Eso va a haber que probarlo aquí. Aquí. Y llegar a Rubio Farmacia y que esté bonitido. No, de nuevo. Los padres le dije a Chiri que te lo dije para que no te lo digo. Tienen que ir a comunicarse. No le digo, díganle a fulano que haga tal vaina. Díganle. ¿Qué fue lo que yo dije ayer? Que venga a comprar. Que Jorge dijo que le iba a decir. No me acuerdo, pero no me dijeron nada. Eso es, que yo hablo y... Hacer el video... Ahora vas a hacer unir el celular. ¿Eh? Este es el día. Hoy es el día. ¿Se te frió el celular? ¿Qué sorriso? No va a ser café. Va a tener que buscarme... Esa entrevista. Voy a ir a ir. ¡El diablo! ¡Qué difícil este dijita, compadre! Está la opción también de hacer la idea de... Además, yo te he dicho que los videos así tienen que tener un plan B. Exactamente. El plan B que podemos hacer... Espera, te lo damos. ¡Joder! ¿Qué yo te dije ayer que le diga a René que compre? Nada, aquí Carlos me llama. Yo, obviamente, como sabía que le estaban haciendo una broma, le hablé mucha mentira. ¡Ja, ja, ja! Like. O sea, te olvidó. Exacto. Te olvidó y no se lo dijiste nunca. Y tú dijiste, sí, yo se lo digo. Sí, pero no digas que se lo va a decir tú, que yo estoy contando contigo. Está bien. Es unos forros para videos como el del yate, videos como el del lodo, la vaina. Ah, para la cámara. Está mal. Está mal todo eso. O los días que está por llover, es más, todos los días anden con su forro en la mochila. Cualquier vaina, seguimos grabando y no hay miedo por la cámara. Está bien, está bien. Para grabarte en lluvia ahora. Este show tiene que ir cada vez más, cada vez más. ¡Ya fui! ¡METO, forros! ¿Y luego tienes que querer? ¿Estás efectivo? Tengo que dejar el cajón. Se va a tener que volver. El plan B es que podemos hacer el video de los retos que teníamos pendientes, pero ten en cuenta que para eso necesitamos cuatro influencers. O sea, que fácilmente el influencer... O sea, que tú tienes un plan B, pero tú no tienes un plan B porque no le dijiste al influencer que tenga en queue. No, pero fácilmente llegan cuatro y media, cuatro y media a cinco. Y para esperar que yo llegue en cuatro y media a cinco, esperamos a dilo que me llamo el chulo. ¿A qué hora que tú grabas rubia hoy? A las ocho que grabamos siempre. Eso está en pie todavía, ¿verdad? ¿No es contigo? Sí. Claro. Ah, pero si es contigo, cualquier cosa, si Dylan llega tarde se puede mover para más tarde. Ningún se puede mover, Dylan. No, tú mismo eres el invitado. Sí, ningún se puede mover. Ningún se puede mover porque entonces arranco yo a grabar Rubia Farmacia a las nueve y media de la noche por el Don Dillon Baby y termino a las doce de la noche el día mismo. Para yo mañana no poder producir porque si me acosté a las doce de la noche, no, si fui para mi casa a las doce de la noche y me pude coger sueño a las doy media, dos de la mañana, no he ni chequeado lo que hay en las redes, que es mi trabajo verdadero, no esperada a la Dillon Baby, eso no es mi trabajo señores, mi trabajo está atento a las redes para yo hacer un buen trabajo como youtuber. Yo no puedo tener esta vaina loco y esto es cada vez que hay un dembocero, un urbano, una vaina y esta vaina es así, siempre. Y ahora que no podemos ir donde el tema. No hay un urbano responsable. Dime el nombre de un urbano responsable y vamos a trabajar con ese mejor. Wellington Q es el campeón. Alon Fosca hace un trabajo duro con los urbano ya, el Wynnie hace un trabajo duro con los urbano ya, ¿para qué yo todo con urbano? Está pegado, pero no está aquí, está intentado. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, yo digo que sí, pero lo que yo digo, ya no podemos ir a donde el té. Yo voy a China si él quiere, pero ustedes me decían, vamos, se va a grabar en Hong Kong, yo compro el maldito y llego a la hora que se dijo, el día tal a tal hora, ya. Mil dólares señores, ustedes saben lo que son mil dólares, es un dinero. Están ganando muchos cuartos los dos, que mil dólares les sabían nada. No, parece que mil dólares. 500, porque todavía los otros 500 no se los hemos dado. Ah, no, eso no es nada, 500 dólares una propina, una propina fue que les diste de 500 dólares. No, pero, o sea, avisándote, porque yo tenía previsto que podía pasar eso. No hay excusa, Dime. Bueno, ¿qué tú propones que hagamos entonces? Que le metas 70 llamadas y yo te veo todavía cliqueando en Instagram. No, porque ya sí le hemos metido 40 y no lo cogen. Pues entonces dile, está cancelado, vuelve con mi dinero, escríbele eso ahora. Y que morro. Dice Carlos que se canceló. Y que morro. Prefiero no grabar que esperar a una gente aquí con un c*** esperando gente. Es una irresponsabilidad, señores. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora tú le dijiste que viniera? A las 2 de la tarde. A las 2. Está 1 hora y 38 minutos tarde. Señores, una falta de respeto llega a 5 minutos tarde, pero ahí está, pone. 10, 15, 20 minutos. Pasate, ni 7, 20 minutos, pero también. 1 hora y 40 minutos. Eso es lo que yo soy, yo soy un c***. Eso es lo que yo soy. ¿Me entiendes? 1 hora y 40 minutos tarde. Es que mira, ni el presidente Abinadel que te haga esperar 1 hora y 40 minutos te está respetando. Al presidente no le puede esperar más de 1 hora. Tú estás loco, eh. A nadie, ni a Biden. Pero ven acá, señores. Es que 1 hora y 40 minutos. Oye, pero ven acá. Esto es un c***. Esto es un relajo, esta vaina. Diablo, loco. Y quiero que yo he hecho mal en la vida. ¿Para qué yo estudié? ¿Para qué yo me he pasado 10 años en este c***? Estos son los días como que yo empiezo a calcular. ¿Qué es lo que me está pasando? Me reflexiona. Sí, sí, sí. Me pongo una reflexión. Esta noche, esta noche me asiento yo en mi balcón a escuchar vainas reflexión de vida. Yo pongo en YouTube. Ya, amor. Para ver si me llega una idea nueva. ¿Cuál dijo lo de los influencers, entonces? Claro. ¿Quiénes tú puedes conseguir que dentro de las primeras próximas media horas? Me estoy llamando a José. Ale, José, vamos a hacer un video. Estoy levantando, se levanta. Estoy levantando ahora. ¿Para qué es lo más rápido que tú podrías llegar? Para nosotros grabar un video de retos. Sí. Pero ahora mismo. O sea, dentro de lo próximo. Ay, Dios mío. En dos, ahora yo pude llegar. ¿Cómo no llegué yo? ¿Quién llegué? ¿Qué? Y tú no has hablado con Jeremy hoy. Es que yo lo estaba llamando y él no lo coge. Lo que pasa es que Jeremy no va a poder. Jeremy tenía así que... No, 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 no. Pues eso se hace legal. No, Jeremy no va a poder grabar hoy. No, por favor. Está bien. Este día pinta lindo. No, porque eso no era lo que íbamos a grabar hoy, tuvimos un temita y nada, un video de último minuto. No, pues está bien, yo te aviso, cualquier cosa que se haga. Dale, dale para mí y hay otra gente. Siempre, bye. Por eso que vas a hacer el día, no vamos a grabar nada. O vamos a tener que esperar a Don Dillon Baby que llegue a las 7 de la noche. Esperame una pregunta, o sea, es por la mujer que tú no puedes mover, Rudy. No, pero... Es por mí, es porque a mí no me da la gana de cambiar mi vida porque una persona irresponsable, su madre es el que me haga perder mi tiempo a mí. Su madre, abuela y el diablo que te vaya. Es mi tiempo, compadre. Mira, ¿qué tiempo tenemos aquí sentados hablando Blasofia? Tenemos que ver, con 10 minutos yo llegué. ¿Menos? ¿Más? 20 minutos. ¿Tú sabes qué pasa con esos 20 minutos? Más nunca vuelven. Más nunca. Perdí 20 minutos de mi vida. Yo soy 20 minutos más viejo. 20 minutos más de cana, 20 minutos más de pique. Más de problemas del corazón, de problemas del estómago, problemas de la espalda. Hasta la madre asiática ya me ha estado oyendo. Un hombre de 32 años. Me voy a morir, señores, haciendo esta vaina. Me voy a morir. A los 40 me están enterrando ustedes a mí. No, no, por favor, a los 40. No, es que es la verdad. No me están ayudando, señores. Estaban haciendo TikTok. Yo llegué haciendo TikTok. Estaban ellos. Haciendo TikTok. ¿Cómo? Sean celosos con el show. Lo que yo les he pedido principalmente a ustedes dos. Sean celosos con el show. Y en este caso es más tú, porque eres más de los editores. Tú tienes que ser celosa con el show. El show, cuando nota Carlos Durán, eres tú. Tú eres el show. Entonces, trabaja como tal. Firme. ¿No llegó a las 2 y media? Otra vaina. Dile, tú no vas. Devuélveme 1.500 dólares. Y ya. A la mierda. ¿Y ese no nos devuelvan los 500 dólares? Eso me dio problema. Ay, tío. Te lo voy a descontar. Te lo voy a descontar. Que es tu adhesión. Nada más te lo digo. Está descontado. Claro. ¿Quién decidió dar 500 dólares? Yo te dije que él iba a cobrar. Incluso no le deposité lo muy completo. Porque yo me imaginé que esto podía pasar. Y por eso solamente le deposité la mitad. Pero si no le depositábamos. ¿No te duela? Si no le depositábamos, él no iba a venir. ¿Para qué yo necesito que venga? Porque era la idea 1. Y después si no lo hacemos, hacemos un video. A mí no me importa. Él se acotó a las 5 de la mañana. Él se acotó. A mí no me importa esa vaina. El problema es que si barajamos Dylan por impulso. Porque lo que tú estás haciendo ahora es pensando con la cabeza caliente. Si barajamos Dylan por impulso y hacemos una idea, el canal se va a descolar. No solo eso. Lo cual Dylan vale la pena. Por eso quieres estar en Chile. Y yo entiendo tu parte, lo del tiempo. Está bien. ¿A qué hora llega Dylan? Pasó un esfuerzo. Vamos a esperar hasta las 4. No, eso fue la 2. Estamos de acuerdo con eso. Tú tienes 17 minutos, Puebla. Luego vas a cruzar de brazos y esperar 17 minutos. Yo voy a jugar a Majedrez, ven. Vamos a jugar a Majedrez. Yo voy a Majedrez. Y si él no llega a las 4, su madre va a grabar con él. En el show de Durán, ¿qué va a grabar? Es el que... Buscar otro juego. Vamos a Parchis. Mariel, pero tú estás como un chencha. Yo soporto. Mira cuando vamos a hacer la intro, mientras él... Mientras el otro aquí. ¿Eh? ¿Qué juego fue? La intro, ¿no se puede grabar? No sé. ¿Tú quieres hacer la intro con él aquí en set? ¿O cómo tú la quieres hacer? Que va a grabar ya la intro. De que estamos aquí como unos m*********. Esperando a uno en medio. Aquí somos. Bienvenidos al show de Durán. Soy un m*********. Estudió dos carreras. Tiene 10 años de profesión. Trabajando incansablemente. Y estoy aquí esperando a Deion Baby como un m********* que yo soy. Esa va a ser índole. Yo estoy hasta frío del pique, señores. Bueno, yo voy a buscar café ya. Ni alto, señores, de verdad. Estaba ahí no me canso, señor. No puedo creer. Ya se fue el lodo. Ya se fue el lodo. Güey, qué risa, Dios mío. Fuerte y rato. Yo dije eso, güey, en tu propósito. Para que le hiciera eso que le hizo. Me está llamando para atrás, me está llamando para atrás. ¿Están grabando? Sí. Hola. ¿Qué número? El café está aquí arriba. ¿Cómo así? Dile. O sea, te hicieron que yo caminara. No, pero ustedes me están tripeando a mí. Dímelo, esto me está grabando. Una broma hoy. No, pero Meryl lo había comprado y yo entendí. Lo que pasa es que no lo subió. O yo pensaba que le iba a comprar un chaval a los muchachos, ¿sabes? Yo acabo de decir que yo venía por él que compró el maldito café. Lo que pasa fue... Yo pensaba que eran ellos. Ah, que Meryl pensaba que era que te iba a comprar café para los muchachos. Y yo entendí que ya no lo había podido comprar ahorita por el tema de la tarjeta. Pero ustedes están metiendo. Bueno, pero... Dígame qué es lo que está pasando con este equipo. Aquí hay que hacer una vaina grande. Pero ya tú estás... Ya tú tenés Starbucks. Bueno, me acabo de devolver porque yo estaba parado como un minillota. Te iba a preguntar cuál pedía. Ya yo vine para acá, ya yo voy por ricordo otra vez. Ah, mentira. Yo quería un pink drink y los muchachos quieren café también. Dígame. 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 Pero yo me voy a devolver a comprar la vaina. Pero sinceramente vamos a tener que tener una reunión. Porque creo que ustedes están como Lopport. O sea, me acabo de salir de Starbucks. Cruzar la calle. Ahora estoy cruzándola para atrás otra vez. Para entrar a Starbucks. Para pedirle a ustedes su café. A ver. Porque no tenían que yo del viaje. Ustedes no tenían mi café ya. Y yo no compro café. ¿Me compro el café vivo? Sí. Sin azúcar lo es la mera. A ver. Ay Dios mío. Padre, dame paciencia. Dígame, espérate. Dígame a ti. Sí. ¿Qué a los muchachos? ¿Qué tú quieres? Un café normal pero dulce. Chiri quiere un café regular pero dulce. O sea, un americano. ¿Tú quieres algo, René? Un americano con azúcar. Un azúcar con azúcar y que él se la ha hecho. ¿Y Ller? ¿Y Ller quiere algo? ¿Queran? ¿Queran el café? Ok. Dale, voy. A mí me impresionó la capacidad que él tiene para decir eso que están tranquilos. Y están tranquilos. Y están tranquillados. Dígame, ok. Ok. ¿Cómo te lo ha pasado? Ok. Ok. Dígame, dígame. Dígame. No, no, no. Hay que decirle una del kilo. Hay que decirle una del kilo. Ay Dios, es que como Meryl es nueva. O sea, relativamente. Que yo no he visto a Carlos tantas veces que yo. No, pero el otro nunca lo dijo. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que Dios respondió. Y que dijo que fuéramos para allá. De aquel lado. No. Le voy a decir que él la quiere mover para la noche la entrevista. Sí, sí, sí. Sí. 100%. Le voy a decir que él quiere mover la entrevista para la noche. Y que entonces que se vaya a grabar Rubi Farmacia ahora. ¿Cuánto hay que decir? Oye, le vamos a decir a Carlos que Dillon Baby necesita un pork and bill en el raider. Entonces, le vamos a pedir. Señora, pero te pausa. El raider son las exigencias de un artista. Pues el personalizado que es. Entonces, si me encontré eso raro, ¿verdad? Cuando ya terminamos la broma le damos chicharrón para que él se sienta bien. Ya que no le vamos a dañar los planes que él tiene con Zoe. Ahorita a la noche. Porque es que yo les voy a decir que Dillon quiere mover la entrevista para la noche. Y que no va a devolver el dinero. Tú te llamalo, tú te llamalo. Ay, ay, ay. No hay pink train. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué? Un hazelnut latte con leche de almendra. ¿Un quién? Hazelnut latte. Hazelnut latte. Hazelnut. Latte. Con leche de almendra. Y el hielo entero. Tú no puedes pedir nada. ¿El caliente o frío? Frío. Con hielo entero. El frío con hielo entero. Mira, hasta el dueño de Estado se sorprende más la buena que tú pides. Y el chocolate es caliente o frío. Caliente. Caliente. Dile y impone a eso. Dile y impone a eso. El chocolate caliente. Ajá. Es el que no te... Está bien, gracias. Vale. ¡Limbo! 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 ¿Y quién va a cruzar? Es que no, no es así. Es así. O sea, tú no me estás poniendo... ¡Ay! ¡Limbo! Le debería caer la cabeza a ustedes. Caí mi madre. Estábamos muy contentes. ¿Limbo? Ah, es que... ¿Estaban haciendo qué? El tren que yo tenía que hacer. El que teníamos que hacer para el canal. ¿El tren que teníamos que hacer para el canal? El tren. El tren. O sea, hicimos un tren también. Pero un tren. Eh... Hay un tren, ¿no? Dile, espérate antes de que tomara el tema. ¿Qué es lo que te está pasando, mi corazón? No, no, no. Pero estábamos chileando. Te voy a explicar por qué. Eh... Dile y amó. Se pone lindo la cosa. Sire, hasta despegaron la jodida pintura del techo. No, no, no. Eso estaba así. La pendejada de ustedes. Eso estaba así. Eso estaba así. Dile y amó. Espera, déjame repetir para que no me fríe en el caliente a los que son fríos. Dile. La raja. ¡Carlo! ¡Dile! No sabe, está caliente. Estás rico, feo. Meryl. ¿Qué es eso? Macadamia. Eso es malísimo. Unas noces. ¿Cómo malísimo? Sí, no sabe a nada. Te recuerdo que le comió la macadamia. En barco la comió con sal. En... Meryl. En helado. Claro. Ah, por lo menos. Para que sepa algo tenía que tener sal. Ya. Ah, no, sí. Una, ya. Eh... Viste que está bueno. Eso es nutritivo, ¿lo? ¡Vamos! Tiene grasa buena. No te sabía nada la buena. Mmm. Grasa muy saturada. Casi todo. Ya se resolvió el tema que había. Eh... Yo acabo de hablar con Dylan. O sea, ahí no viene una mala noticia. La... Buena es... Que tú vas a poder grabar Rubia en el Farmacia. La mala es... Que... Lo tienes que hacer ahora. Porque Dylan... Dijo... No, 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 espérate. Dylan quería barajar. Y lo que dijo fue que él puede venir a la entrevista en la noche. El... Lo grabó en la noche. Ese... Va a estar aquí con un micrófono. Usted le va a amarrar el... Y le va a entrevistar Dylan. Él puede grabar a las 9 de la noche. Entonces, yo estaba hablando con Chiri. Y lo que llegamos fue como que tú puedes grabar Rubia en el Farmacia ahora. Y después Rubia en el Farmacia... ¿Tú crees que las Rubia en el Farmacia son un vagal? No, pero es lo mismo. Está bien. Pero tú grabas Rubia en el Farmacia de 5 a 8. Sí, que le digo. Sácame a Paola temprano hoy. Sácame a Zoe temprano hoy. ¿Sabes lo que tú quieres? No. Esas no son vagas. Esas son las que le dijiste tu día trabajando. Pero si ellas salen a las 5. Tú puedes grabar eso ahora de 5 a 8. Y después... Grabar Dylan Baby de 9 a 10. No. Y de 11 a 12. Pues... Me grabo. ¿Qué es lo que tengo acá? La gente la coge fácil. La gente la coge fácil. No está esperando a Dylan Baby con un... Yo estoy aquí. Sinceramente, señores. ¿Y mañana qué tú tienes para Rubia? ¿Mmm? ¿Mañana tú lo grabas Rubia? No viene, señores. ¿También es un viernes? No. Pero vamos a hacerlo así. Voy a morirme. Voy a morir con eso. ¿Qué vamos a hacer? Vete a grabar Rubia ahora y grabamos Dylan en la noche. ¿Por qué no vamos a grabar? Dylan, el show de Carlos Durán se graba de 2 y media a 6 de la tarde. Está bien. Literalmente. Está bien. Pero si Dylan no quiere devolver dinero y no quiere grabar ahora en la mañana, ¿qué vamos a hacer? Saca el de 30. Que saque el de 30 y no me voy a devolver mi dinero. Ok. Pero independiente de... Yo además no tiene contrato de eso. Si no, está todo de contado de ti. Está bien. Yo no lo voy a perder. Ok. Pero ya no es cuestión del dinero. Es cuestión del video que tenemos para hoy. No vamos a barajar una grabación. Tú decidiste hacer una producción mediocre en la cual no hay un plan B para un tigre totalmente irresponsable. Porque una persona que me llegue a mí una hora y 35 minutos tarde lo que me está diciendo de Carlos yo soy un bacano. No. Y nadie es más bacano que yo en el mundo. Si ya él dijo. Si ya él dijo que viene a las 9. Elon Musk me dice que lo esperes de tiempo. No lo espero. Elon Musk no lo espero. Si ya él dijo que viene a las 9. Que no venga a las 9. 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 Nada. Nada. Nada en mi vida es más serio que el show de Carlos Bernata. Por lo tanto si el show es lo más serio yo entiendo. Y yo tengo una vida. Se graba de 2 y media a 6. Hoy no se va a grabar un **** porque no tienes plan B. Pero ok. No es independientemente del plan B, del plan A, del plan Z. Tenemos que grabar esto con Dylan Baby. Porque este es nuestro viral del mes. De 2 y media a 6 el lunes si tú quieres. Pero tengo un **** plan B. Ya de la semana se acabó hoy. Es que ya él confirmó para grabar hoy en la noche. Y a mí que me importa que él confirme el diablo. Pómalo a mí para que tú veas conmigo el tipo de baile. Pómalo. ¿Por qué no se puede grabar? Pero llámalo. ¿Por qué no se puede grabar una noche? Porque no me da mi gana. Porque no me da mi gana. Tú no me vas a entender. Parece que no me vas a entender. Está bien. Yo soy un tigre cuadrado. Porque la vaina en este ****. Tienen que hacerse como es a los japoneses. Está bien. 2.30. Llegas de 2 y 31. Si el show es tu prioridad. Yo entiendo que tú puedas hacer un sacrificio. El show es tu prioridad de 2 y media a 6. Ok. Y grabar un día. Yo no estoy discutiendo eso. Yo no estoy discutiendo. Esa no. De 2 y media a 6 y ya. El problema es que tú estás muy hostil porque tú estás teniendo otras prioridades. No, no, no. No, no, no. Claro que sí. Claro que sí. Y eso está dañando la producción. No, 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 René. Eso está dañando la producción. Que Carlos esté metiendo una presión todos los días. Ah, que me tengo que ir a la 6, que me tengo que ir a la 6. Porque tengo que grabar rubia. Si estamos grabando a las 2 y media, yo no meto presión. Porque tenemos que grabar rubia de farmacia. Porque me tengo que ver con Zoe. Está bien. ¿Y por qué? Ajá. Voy a dejar mi vida. No, no. No voy a dejar mi vida. No voy a dejar mi vida por grabar con un irresponsable. Está bien. Pero yo entiendo. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. No me discuta. Yo entiendo que tú quieres impulsar rubia de farmacia. Pero Carlos, el show es tu prioridad. Y si pasa algo un día. Por eso le doy de 2 y media a 6 al show. Y rubia de farmacia de 8 a 9 nada más. Está bien. Pero si está pasando un día que tenemos un artista grande. Confirmado. ¿Qué es? Grande porque está viral. Tenemos artista viral. ¿Qué importa a Bad Bunny? Bad Bunny me dice Carlos, yo quiero grabar contigo. Voy a la 2 y media. Y ese tigre no está aquí a la 3. Yo le cancelo a Bad Bunny. ¿Qué me importa a Bad Bunny? Está bien. ¿Qué me importa a Ricky Martin? ¿Qué me importa a Alejandro Sanz? Está bien. A los 3 los dejo plantado yo a ellos. Yo también entiendo por qué. Porque no puedo. Tú te estás dándome un vaso de agua. No. Es sincero. Yo grabo de 2 y media a 6. No cuenta conmigo. A las 6 y 1 no cuenta conmigo. Está bien. No, a las 6 y 1 no cuenta conmigo. Pero es algo tan fácil. No, que tenemos a Arcángel, Bad Bunny, que quieren hacer un tigre y grabarlo con una tigre. A las 9 de la noche. No me importa. No quiero views. Si me va a costar vida. La calidad de vida mía no la bajo por ningún view. Dillon Baby se equivocó. Que me devuelvan un tigre a cuarto o vengo otro día a las 2 y 30. Preferiblemente doy 29. Porque la doy 30 freno caro. Yo no entiendo para qué complica tanto la cosa si ya él confirmó que puede hoy a las 9. Porque yo hago mi semana el jueves de la semana antes y no se cambia un pelo de lo que yo haga. Pero que tú inviertas una hora de tu vida en la noche a cambio de... Una hora de mi vida, te equivocaste ahí. ¿Cuántas? Es venir, es irse, es bañarse, es cambiarse, es preparar un contenido. Delay. Tu trabajo es que de 2 y media a 6 haya un video. Ese es tu trabajo. Pero ¿cuánto te va a dejar ese video de YouTube? Lo hiciste mal. Tienes que entenderlo. ¿Cuánto te va a dejar ese video de YouTube? Ojalá y me dices 40 mil dólares. Ok. ¿Y cuánto te va a dejar lo que sea que tú vayas a hacer después? No importa. No trabajo por dinero. Gracias a Dios, tengo más de 10 años sin trabajar por dinero. No me interesa el dinero. Me interesa que la audiencia esté feliz. Yo me... Como un perro. A la audiencia le va a gustar ese video de Dylan Maybe. Sí, pero no le va a gustar mi vida. Yo está dejando que cualquier gente llegue 4 horas... Eso es una falta de respeto. Ustedes no lo entienden, ¿eh? Es que no es cualquiera, loco. Por lo menos no estamos. Porque yo entiendo que hay que hacerlo. Señor... ...de pobreza en la cabeza. Es una falta de respeto o llegar más de 30 segundos tarde a un sitio. Es una falta de respeto. Yo prefiero que Dylan Baby se me me en la cara. Me ponga el... ...de cabeza. A que me llegue tarde porque mi tiempo él no me lo puede devolver. Por eso me puede pedir perdón. Por mi tiempo no. Porque él me dice perdón y el tiempo no vuelve. No grabo si no es al horario que se dijo. Ahora, tú me decías a mí. El jueves de la semana pasada se va a grabar a las 9 de la noche. No hay ningún problema. Yo lo cuadro porque sé que Dylan Baby no va a dar los views. Y yo vivo por mi audiencia. Pero eso se pautó para las 2 y media de la tarde. Yo hice mi semana entera contando que de 2 y media a 6 yo le pertenezco a Dylan Baby al show de Caldura. A las 6 y 1, su madre que me tenga aquí. Está bien. Pero si ya surgió el problema. No hay problema. El problema es que no tenías la producción bien hecha. Porque si sabes que él es irresponsable tiene que tener un plan B mi amor. Te lo he dicho mil veces. Ok. Pero tenemos la opción de grabar hoy. No la opción. Esa es la única alternativa que tenemos. Grabar hoy a la 9 de la noche. Que me devuelva mi cuarto. Que me devuelva mi cuarto. Yo no quiero grabar con Dylan Baby en mi vida. Ok. Yo voy a estar a las 8 de la noche grabando Rubio de Farmacia. Me voy a dar un swap ahí. Y no voy a venir borracho. Ok. Por una pregunta. ¿No podemos hacer el mismo sal de Rubio de Farmacia? La grabación. ¿Cuál es el cel de Rubio de Farmacia? De hecho. Yo creo que aquí se va a grabar. Para que tú entiendan que ni siquiera con Matayú lo pueden hacer. Yo creo que la entrevista a mí es aquí mismo que lo vamos a hacer. Para que tú entiendas el nivel. Está bien. Tienes que entender. Dile. Oye lo que pasa. Hiciste una mala producción. Yo estoy intentando enseñar como la deberías hacer. Y tú debes estar justificando. No hay una vaina que me saque más de quicio a que justifique lo mal hecho. Tú también tienes que entender. Tú eres una tipa demasiado capaz. Dile. Si ni no te empujaras. Tú debes ser la mejor productora de este país cuando te pega la gana. Es que tú tienes Carlos también que elegir tus prioridades. Porque ¿cómo tú no vas a quitar el set? Mi prioridad es el show de 2 y media set. ¿Cómo tú no vas a quitar el set para grabar Rubio de Farmacia? Yo no estoy quitando el set. Yo estoy poniendo el set a Rubio de Farmacia a las 8 de la noche. Porque está pautado así desde la semana pasada. Está bien. Porque ahí soy un productor que he organizado. No, a esa hora tenemos a Dillon. No tenemos a Dillon a esa hora. Dillon lo tenemos a las 2 y media. Y son las 4 de la tarde. No se movió para las 9. Tú tienes que entender que la cosa se mueve. Las cosas cambian. ¿Quién lo movió? Él. ¿Y quién es ese? Él entró en el show. Para mover una vaina en mi show. ¿A mí qué me importa? Que me devuelva mi cuarto. Oye esa vaina que Don Dillon Baby cambió a la grabación. ¿Y quién es Dillon Baby? Carlos, tú tienes que elegir tus prioridades, ¿verdad? No, pero ustedes están gustando. Sinceramente. Dile algo. No me digas nada. No, no. Es que es el mismo. No, no, no. Cuatro y media me voy de aquí. Es el mismo tema. No me voy de esta semana más. La semana pasada aquí ya porque a las 6 de la tarde estábamos grabando. ¿Y por qué estamos a las 6 de la tarde grabando? Que ahí hay que estar de tarde. Porque llegaron invitados tarde. ¿Y por qué llegaron invitados tarde? Porque a mí ven de aquel lado. No, mami. Porque si tú sabes que una gente va a llegar tarde, no cuente con ella. Te lo he dicho. Está bien. Llegó alguien tarde, más nunca vuelve el show de Calo Durán. Ya. Ok. Llega la influencer tarde. Tú llevas las dos cosas de contenido quejándote. Se daña la vibra. Nadie está haciendo chistes. No sacamos el contenido. ¿Por qué me quedaron mal? No. Porque a las 6 tú te tenías que ver con Zoe y ya no te vas a poder ver con Zoe. No es con Zoe. Es para el gimnasio para que tú vas a hablar. Está bien. No es con Zoe para el gimnasio. Ahora vas a meter a Zoe tú en la vaina. Claro. Porque cada vez que tú te quillas porque no podemos acabar temprano es porque tú tienes una vaina con Zoe. No. Gimnasio. Con Zoe no te metes además. Es gimnasio. Está bien. Sin embargo, sorprendentemente, desde que tú estás con Zoe es que están pasando estas cosas. Es antes. No, no, no. Desde que empecé el gimnasio. Grabábamos Teteo Poppy de noche. No, con Zoe no te metes. No. Yo no me estoy metiendo con Zoe. Pero grabábamos Teteo Poppy en la noche. Grabábamos videos que se extendían hasta las 6 de la noche. Y tú a veces. Cuando éramos desorganizados. Además Teteo Poppy se grababa. Decía. El martes se graba Teteo Poppy de noche. Y yo sé eso del juego de la semana antes. Está bien. Yo sé que ese martes yo tengo la tarde libre para hacer mil vainas. Y a las 9 de la noche grabó. Está bien. Porque obviamente Teteo no va a grabar hasta la tarde. Está bien. Pero mi punto. ¿Por algo no lo ha vuelto a hacer? Mi punto es. Sorprendentemente. Desde que tú estás en una relación. Haga el gimnasio. Dije. Te dije que no te metes. Dile. Espérate. Espérate. Que estás rozando lo personal. Y eso ya sí me saca el quicio. Es que. No te metas con Zoe. Está bien. Ni con mi mamá. Ni con mi tío. Tú hablas del show. Y ya. Y hablas de 2 y media a 6. Después te callas. Está bien. Porque esa es mi vida personal. No me estoy metiendo con Zoe. Está bien. Tu pareja. Y mi pareja quién es. Desde que tú. Desde que tú estás con tu pareja. No. No hable de mi pareja ni de Zoe. Eso no es tuyo. No es problema tuyo. Desde que tú empezaste. Esta etapa en tu vida. Vas a seguir. Tú eres fit. Entonces. Y a ti qué te importa. Tú quieres. No, no, no. Tú quieres dañar toda la producción. Porque dentro de la producción. No es dañarla. La estás dañando tú. Dentro de la producción. Vamos. Yo tengo pautado. Y has comido un sitio. Y tú saltas de la nada. Ah, no. Yo no voy a comer ese sitio. Porque ese sitio no hay nada que yo pueda comer. Porque todo tiene grasa. Todo tiene lácteos. Todo tiene que si yo qué. Sin embargo. Me tengo que enfermar. Me tengo que enfermar. Porque tú quieres. Hace un año atrás. Tú comías cosas fritas. Y estás vivo. Y por eso vivía cosas fritas. Ok, pero estás vivo. Y ahora mágicamente. Ah, ya viví. Yo estoy sobreviviendo la vida. Mágicamente. Desde que tú tienes una novia fit. Ya tú no puedes comer grasa. Porque te va a morir. Ah, sobre fit. Y tú tienes que dañar toda la producción. Yo estoy con... ¿Cómo se llama? Con Heidi Cruz. Soy yo. Soy de los más fit del mundo. Bueno. Lo que tú no estás viendo. Es que después se daña toda la producción. Y se daña todo el mundo. Se daña la producción por el mundo latino organizado. No. Por un capricho. Porque lo que tú estás haciendo ahora. ¿Qué capricho? Tú estás siendo caprichoso. ¿Cuál es el capricho? El capricho de tú decir. Ah, no. Yo no voy a grabar. Porque yo no voy a esperar a nadie. Porque Ukea. Pero es tan fácil como grabar en la noche. Es organización. Yo quisiera saber. Si en Japón. Los youtubers. Esperan a un... Una hora y media para grabar. Yo estoy seguro que eso no pase en Japón. Que el tigre. Responsablemente. Llega 30 minutos antes. Asentársela si hace yuca. Derecho. Derecho. Como tiene que ser. Porque está sinvergüenzada. Nuestra maldita cultura. Está dañada. Con esa vaina. ¿Con qué ano? Invitaron a las 7. Para llegar a las 8 y media. Ya invitaron a las 7. Para que llegue a las 6 y 55. La entrevista está hoy a las 9. Tú estés o no. Ok. Ahora tú sublas. Y sublas tú a tu canal. No, no, no. No, no, no. Y se va hacia aquí en el set. Así que tú tienes que elegir entre Rubia Farmacia o el show. Tú lo que vas a tener que elegir entre Alofoca y yo. Porque yo no voy a aguantar esa manita. Te está metiendo con mi vida personal. Está bien. Es que si tú me estás contratando para ser productora. Y yo tengo la potestad de tomar la decisión del show. Te estoy diciendo que esa entrevista se va a hacer hoy. Te estoy equivocando. Porque ya está paga. No vamos a quedar mal con el artista. Se va a hacer hoy a las 9. Y se va a hacer aquí en el set del show de Carlos Durán. Me quedan 12 minutos. Te puedo hacer lo que tú quieras. Te vienes a la pie. 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 Es que estoy tapando el pie. ¿Qué es la disorganización? ¿Don Jochi y Santos pasando un topique? No creo. Carlos, tú tienes que entender que esto no es televisión. Esto es más fácil que televisión. Esto es más fácil de televisión. Tienen un solo artista. En Detremo Extremo tienen 42 artistas una misma tarde. Y todos llegan temprano. Pero como yo soy un ****, no me llegan temprano. ¿En Detremo Extremo no te tienen a Dillon Baby cuando estás pegado? Claro que sí. Claro que sí. No me sorprende que hayas ido ya a Detremo Extremo. Claro que sí. Cuando eras nuevo talento. Ahora no. Vamos a traerlo de nuevo talento cuando no cobran mil dólares. Tienen que cambiar este show. Y yo no sé lo que es, sinceramente. Esta vaina a mí no me puede pasar, mijo. Por eso a lo que pasa. La semana que viene, por Dillon Baby quedarme mal a mí. Yo dejo de subir un video. Y tú sabes quién es malo. Pero la gente no ve el esfuerzo que hay detrás. El pique que yo cogí. Que yo di mil dólares en mi bolsillo. Porque le digo a esta. Se lo voy a dar cuenta. Yo no le cuento nada. Nunca le cuento nada. ¿Cómo es eso? Como yo soy un ****, no le cuento nada. Porque le trata bien a la gente. Por eso me pasa por el ****. Eso yo soy un ****. Por eso me pasa esa ****. ¿Qué dice él? Porque él estaba llegando. Hace una hora y diez minutos. No, claro. Que la vamos a hacer la noche. ¿Y qué sé yo? Si él va a llegar la noche o no. Él me puso. Vamos a hacerla más tarde mejor. Y yo le dije. ¿A qué hora? Ahorita. ¿Él cree que yo estoy sentado. Esperando que llegue. Don Dillon Baby. Sincer. Yo creo que de verdad. Se te ha ido la mano en el respeto. Y en la organización. De verdad que sí. Y menos hablándome de vainas personales. Como dijiste ahorita. Mal. Nos podemos llevar piles bien. Nos podemos quedar como hermanitos. Toda la vaina. Nos está yendo piles bien. Dillon. Está cobrando más que nunca. Yo te felicito. Pero esta vaina está mal. No te puedo decir. Cuando algo está mal, yo te digo. Cuando algo está bien, también te digo. Así mismo como te felicito, también te lo digo cuando estás **** de producción como hoy. Eh, denme un minuto sola con Carlos, por favor. Carlos, tú estás apechadísimo. Y tú lo único que piensas fuera del show, en tu relación. Entonces, hay veces. Y eso no le importa a ninguno de ustedes. Está bien. El problema es que nos importa porque está afectando el tema de producción. Ya cuando a las 5 o 6 de la tarde. Tú estás de mal humor. Porque tú tienes la presión. ¿Sabes por qué? Porque no son videos ninguno que deben durar hasta después de las 6 de la tarde. Yo no me quillo, Juan. Dame un segundo. Hubo uno. El de consintiendo a Dillon. Que terminamos tardísimo. Yo me quille. No, ¿tú sabes por qué? Porque eran actividades que requerían que yo esté hasta las 7 de la noche. Por el contenido, Dillon. Tú lo sabes. Tú eres la testigo número uno. Yo doy mi vida por el contenido. Que la gente esté feliz con el contenido que hacemos. Mi vida la he entregado entera así por 10 años. Y la voy a seguir entregando a mi vida entera. Aunque haga pausa esa hora. Porque de verdad necesito una pausa. Estoy cansado. Pero Dillon. No se metan en mi vida. Porque esa vida es la que me descarga de todo lo que ustedes me cargan con todos los disparates. Porque si hicieran su trabajo cada uno yo no tuviera que cargarme. Me interesa de descanso. Esa persona a la que tú estás hablando es la que me descarga a mí emocionalmente. Y llego el lunes de buen humor. Para que tú me lo jodas el martes. El miedo de buen humor. Yo lo sé. Te descarga. Pero al mismo tiempo te está cargando. Porque tú tienes la presión. No te metas con Zoe. Eso es lo único que te voy a pedir. Tú tienes la presión. Con cariño te lo voy a pedir. No te metas con Zoe. No me estoy metiendo con ella. Porque ella me cae bien. El problema es que tú estás priorizándola por encima del show. No estoy priorizándola. Con una tipa. Puedo casarme con Zoe. Y nunca en mi vida voy a decir. No, no. Yo no voy a grabar. Porque me voy a quedar a la tarde. Bebiéndome café. No. Negativo. Ella lo sabe. No. Yo entiendo que el show estaba funcionando mejor. Y tú estabas de mejor humor antes de estar con Zoe. Ah, por vos, Taucito. Porque esa es la relación en la que tú puedes pensar. Pero a eso tú no te vas a meter. Te lo digo con todo el cariño del mundo, Dylen. Y te lo digo de frente. No te metas con mi relación. Ni con mis amistades. Ni con mis familiares. Eso no es tu problema. Tú eres del show. Y ya. Está bien. Pero el problema es. Y de ahí no vamos a hablar afuera. El problema es que está afectando el show. Yo te apuesto. ¿Y qué le importa? Si tú terminas con Zoe, ya mágicamente se ha declarado el problema. No vas a terminar con Zoe. ¿Tú quieres terminar con un cito? No. Ni yo con Zoe. Porque no está afectando el show. Pero en el caso de Zoe, sí está afectando el show. ¿Qué está haciendo esa muchacha? Tú tienes que elegir entre Zoe o el show. ¿Y quién eres tú para decir eso, Zoe? Está afectando el ambiente laboral. Está afectando la influencia. Está volviendo loca. Está afectando los videos. No me joda con eso. Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo. Eso no es problema tuyo. Es problema tuyo. No, no. Porque está afectando el show. A mí no me importa. A mí no me importa. Dile. Tú no vas a estar metiéndote en mi relación ahora. Está bien. Estás loca. Graben lo que ustedes consideren. Dale. ¡René! Venga. Quédate tú con el show. Tu tipa se volvió loca. Se pone a hablar más médico que vos te hace hoy. Oye. Pero ¿y quién le ha dado esa potestad, Dilem, para decir que yo voté a Zoe? Pero ¿y vengo acá? Señora ni mi mamá se atreve a decir esa vaina. Pero ¿y vengo acá? Está loco. Él que se va a meter en mi vida personal ahora. Oye. ¿Y qué punto que ha cogido Dilem? Que ahora ella me dice a mí a quién yo tengo que votar y a quién yo te quiero votar. Está loca. Loca estará. Oye. Y que voté a Zoe. Lo le ha traído textualmente. No sé si lo dijo vota a Zoe, pero me dijo en una de que elige entre el show y Zoe. Qué loca, hermanito. What the fuck? Yo no sé lo que le digo Dilem. Está loca. De verdad, sinceramente. Sinceramente. Pero es por falta de producción. Por falta de organización, viejo. Yo he dicho aquí que cada vez que hay un urbano tiene que haber un plan B. O cada vez que hay una gente también, eh, 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 ¿cómo se llama? Ocupada. Cuando Eva hay una idea con a lofoque, por ejemplo. Hay una idea con a lofoque. Mi**isimo. Vale y se dé. Pero tiene que tener un plan B, hermanito. Porque a lofoque ocupado de repente se desaparece. No ha pasado. El último dos meses no ha pasado como tres veces. Sí. Entonces hay un plan B. ¿Pero tú sabes por qué hay un plan B? Porque yo le escribo el día antes a Dilem. ¿Te está respondiendo, foque? Ok. ¿No me está respondiendo? Ah, pues entonces tengo un plan B. ¿O te está respondiendo? Como quieras tengo un plan B. Yo no tengo que decir que tengo un plan B. ¡Yo tengo que decir a una productora que produce! ¡Nah! Ella me dice, háblame el micrófono. ¡Nah! Yo sé que hace mi trabajo. Ok, todo el mundo sabe de lo que es. ¿Pero entonces vamos a hacer algo para esperar? Ah, espera. ¿Quién a la nueva noche tiene un baby? Coño, yo no le voy a estar descabellado a eso igual, pa. Pero ustedes de verdad, sinceramente. Yo me voy de aquí. Espérate que se me quedó algo. En diez minutos. Yo me voy de aquí en diez minutos. Se me quedó... La broma. Es que nunca tuvimos contratado a Dylan Baby. Nunca teníamos entrevista pautada. Hoy lo que tocaba en calendario era una broma. ¿Quién a ti? La broma. De verdad. Por primera vez en mi vida. De verdad. Ay Dios. De verdad. Ya que feo. Espérate. 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 Esto es para que quede. Ustedes... Lo quiero muchísimo toditos. Para mí es el mejor show del mundo. Yo estoy muy feliz con todo lo que hemos logrado este año. Pero ustedes no pueden hablar de mi vida personal. Ustedes no... Oye, espérate. Que quede claro que aproveché el día. Díguese. Díguese. Ustedes. Ustedes. Ustedes son colaboradores de YouTube. No de mi vida. De la red. No de mi vida. Ustedes. Si mi mamá. Dios libre que no lo es. Una mujer hermosa. Los machos del mundo. Si mi mamá fuera un ****. Ustedes se callan la **** boca y miran para otro lado. Si soy. Está molestando en el **** a quien le moleste. Me ****. Pero no se van a meter con ella tampoco. Nadie se va a meter en una persona. Porque eso lo decido yo. Como un viejo de 32 años que sabe lo que hace. Con dolores de ciático. Deja que tú veas el intro. En el intro yo dije. ¿De cuándo ustedes están grabando? De antes de tu llegar. En el intro yo dije. Y el ticto era pajo de mero. Sí. Lo lograron. De verdad. Mira. Loco yo. Porque venían respirando hondo. Tú esa vaina. Pero cuando yo los vi a ustedes. Como unos mongolos. Dando muertas. Y mirando pasivas. Con estos tres también. Que por si me va a estar los backstage. Y yo dije. Delane se volvió loca. No. Es el ticto que teníamos que hacer. Es ticto del diablo manito. Y cuando yo te pregunté. Digan baby no viene nada. Que no. No. Ya este el video. Pero es que. Usted está bien. Está muy chulo. Yo sé que la audiencia le va a gustar. Yo pensando todo lo que pasó. Pero. Cuídeme señores. No. Me da más miedo. No. Cada vez que tú. O sea. Cuando tú escuchas a la banda. Le deja el editor. Corta esto. Corta esto. No. Ya este el video. No cortes nada. No cortes nada. No cortes nada. No. No me estoy escuchando. ¿Cuál es el micrófono mío? Este. No. Despide tú. Mira. Al principio del video yo dije. Hay dos cosas. Espera. Que tú tú en televisión. Hablando de televisión ¿Qué de televisión? Que corte el video Ah, ya se acabó Yo tengo micrófono Ay, que te he escondido Por eso fue que yo vine con ropa así al dada Cuando tú lo prendiste Tenía que tener una razón Ya lloré Se sube esto Ya lloró Ella fue a Six Flags México En el 2012 Ya tengo mi cosa Señores, si les gustó este video Recuerden compartir, dale like Comenten Y gracias a Dios que nos vamos a agotar Y miren ese video bella Terminamos a las 4 y media Eso significa que vamos a grabar Rubén en Farmacia Así que vayan a ver ¿Vamos? ¿Tú vas a grabar? No Vayan a ver este video Que fue la última vez Vayan a grabar muy inteligente Piense rápido Ay, ay ¿Qué es eso? Vamos a ver